¿Qué es la salida de objetos? La separata, creo que está más o menos como a la mitad, lo que vamos a ver en este momento, salida de objetos, y este procedimiento es bastante directo, me parece que no le vamos a dedicar demasiado tiempo, y este es el procedimiento para documentar la salida del objeto del museo, por la razón que sea. Así que, por ejemplo, digamos que un ítem de este museo se va a enviar a un tratamiento especial en un laboratorio de conservación. Es un objeto que normalmente está acá, pero que hay que mandar a un laboratorio especializado. O por alguna otra razón, porque se lo envía en calidad de préstamo, o se va a utilizar en algún evento, o lo que fuera. Entonces, el procedimiento, en primer lugar, ¿se cuenta con un procedimiento por escrito? Esta es la pregunta estándar para todos los procedimientos, ¿ok? Mucha gente puede tener procedimientos, pero no los tienen redactados, no los tienen por escrito. Entonces, ¿está escrito sí o no? ¿Pueden dar cuenta de todos los objetos que se le ha encargado al museo, por la razón que sea? Entonces, ¿es posible de repente que alguien se dé cuenta que hay un objeto que no está donde tendría que estar? Y no se ha dado cuenta que lo han enviado, por ejemplo, a un laboratorio de conservación. ¿Y hay un procedimiento de autorización para sacar un objeto de las instalaciones? ¿Y cómo se documenta esta salida? Tiene un sistema de firmas autorizadas para documentar que se ha entregado el objeto a alguien, que se le ha encargado el objeto a alguien, que el objeto, por ejemplo, se ha ido a un conservador, el conservador se está encargando, ya tienen algo por escrito firmado de esta designación. Han actualizado su registro de ubicación de este objeto en particular. De tal manera que quede claro que el objeto ha salido del museo y ustedes saben exactamente dónde está. Entonces, ¿pueden poner un visto bueno o aspas o signos de interrogación sobre estas cuestiones? Así que simplemente háganlo. No vamos a hacer una discusión en grupos ahorita sobre este tema, sino que chequen ustedes nomás su lista, pongan sus cruces, aspas, visto buenos, signos de interrogación. Un par de minutos solamente, ¿ok? Piensen un poquito qué cosa es lo que se hace en su museo. Si cuentan con el procedimiento escrito, cada uno de estos pasos, ¿hacen estas cosas? ¿Siguen cada uno de estos pasos? ¿Alguien tiene cuatro vistos buenos? No. Sí, sí, ahí en la esquina. Fantástico. Muy bien. ¿Y está escrito como un procedimiento? Sí. Excelente. ¿De qué museo es? Museo Central. Museo Central. Museo Central. Fantástico. Fantástico. Los que tienen preguntas y aspas, a ver, ¿tienen claro cómo podrían implementar esto? ¿Sí? ¿O hay maneras en que dicen, bueno, podríamos hacer esto o lo otro? Tendremos más oportunidad de responder estas preguntas después. Muy bien. Entonces, ahora voy a seguir. Hemos tenido ya nuestra pausa. Y ahora vamos a hablar de adquisición y accesiones. Es el segundo procedimiento en su separata. Como verán ustedes de la definición, este procedimiento en realidad tiene dos elementos ligeramente distintos. Uno es la adquisición y eso es el tomar propiedad formal de un objeto en el sentido en que el título legal se transfiere de un propietario anterior a su museo. Ahora, me doy cuenta claro de que hay circunstancias ligeramente diferentes con el material arqueológico que por sí mismo pertenece al Estado. Entonces, dejemos de lado esa complicación por ahora y este procedimiento es para aquellos museos y sus circunstancias en las que el museo está adquiriendo material, ya sea por la nación o a través de trabajo de campo o por donación en que irá al Estado. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, trabajo de historia natural o etnográfico o adquirir también artículos por venta o como resultado de que se les ha dejado algo en un testamento. Hay varios mecanismos, entonces, el segundo elemento es la accesión. Esa es la decisión formal del órgano de gobierno del museo que dice, sí, este artículo ahora está en nuestra colección de largo plazo. Esas son las dos cosas que son algo diferentes. Entonces, este es un procedimiento sumamente importante y particularmente con colecciones heredadas y con documentos heredados. Es la falta de este procedimiento la que en el pasado históricamente ha llevado a la confusión de si un museo es propietario o no de un objeto. Y estoy seguro de que todos ustedes tienen material en sus colecciones del que no están realmente seguros de si son absolutos propietarios o si, por ejemplo, ustedes tienen que mostrar una prueba documental de que son propietarios, se les hace difícil producir esa prueba. Eso es lo que ocurrió en el pasado, pero si ustedes adquieren hoy día elementos en el futuro, esto es lo que debería estar ocurriendo. Entonces, lo primero, otra vez, hagamos la cuestión de los vistos buenos, aspas y preguntas. Usted solo adquieren objetos en línea con su política acordada y las leyes, tratados y códigos de práctica aplicables. Eso nos lleva a la pregunta de si su museo tiene una política de colección, de las colecciones, escrita. Es lo primero que necesita. Luego, cuando adquieren material que pertenece a otra persona y se les está transfiriendo el título a ustedes, ¿ustedes tienen evidencia escrita de que esa transferencia de título ha ocurrido? O sea, alguien puede mostrar en décadas futuras esta propiedad. Si los artículos se los donan, ¿ustedes están conscientes de los términos por los cuales están aceptando esta donación o este regalo? Y eso puede ser importante porque a veces los donantes tienen expectativas no realistas, por ejemplo, de que el artículo siempre va a estar desplegado. Por ejemplo, recomendamos mucho que los regalos que se aceptan deban ser con condiciones y estas condiciones tienen que aclararse al donante. Luego, en el corazón de toda documentación de las colecciones de los museos, este objeto único que se da tiene una accesión, un número, y ese número está asociado de manera segura con el objeto físico, entonces esto regresa a su cuestión de la codificación. La pregunta de la codificación se refiere a la numeración de los objetos. Cada objeto recibe un número luego de un formato específico que el museo ha decidido seguir y ese número normalmente está escrito físicamente en el objeto de una manera segura y irreversible para la conservación o hay una etiqueta, por ejemplo, cosida en los textiles o algún sistema de etiquetado de tal manera que se reduzca la posibilidad de que terminen con un objeto que no tiene número y luego no saben qué es. Si no tienen el número asociado con el objeto, no pueden ir a consultar su base de datos porque se perdió el eslabón entre el objeto y la información. Entonces, para eso necesitan tener un sistema de asignar numeraciones y luego necesitan procedimientos y estándares para el etiquetado y la marcación de tal manera que sean seguros para la conservación y que se puedan revertir para que no dañen permanentemente un objeto. Pero el número tiene que ser seguro. Y luego, la siguiente cosa que necesita lograr su procedimiento es que sea posible acceder a toda la información que tienen ustedes sobre ese objeto a través de su número único de identificación. Entonces, si hay un registro de base de datos, ese número está en esa base de datos. Si hay un archivo manual con copias de cartas o recibos de ventas, correspondencia, eso también tenga el número para que ustedes puedan ir directo a ese archivo y encontrar esa información usando el número del objeto. También tienen alguna manera de registrar sus objetos que han sido accesionados de tal manera que no se pueda adulterar. Y la manera de hacer esto sería a través de un registro en un libro donde los detalles están escritos en tinta permanente y las páginas están foliadas y luego están rubricadas y hay copias que se hacen de respaldo. Y el punto de eso es que ese es el registro principal del museo de todos los objetos que tienen su colección. Y luego se hace muy difícil, entonces, para que alguien se robe los objetos alterando la documentación. Entonces, la mejor, la forma más fácil de robarse los objetos de un museo sería simplemente cambiar la documentación. Entonces, si todo lo que ustedes tienen es una hoja de cálculo Excel con listas de objetos, es muy fácil sacar una fila, ¿no es cierto? Y ese objeto nunca existió. Pero si ustedes tienen un sistema escrito que no se pueda adulterar, que no se pueda manipular, es mucho más difícil que un ladrón potencial desde adentro, y desafortunadamente eso ocurre, pueda cubrir sus rastros. Ahora, algunos sistemas computarizados tienen, de hecho, pruebas de auditoría incorporados en ellos, de tal manera que sea muy difícil manipular los registros. Entonces, tendrían que chequear con su proveedor de software y asegurarse de que el sistema es tan seguro como un buen registro anticuado, así, escrito en papel. Y dados los problemas de la preservación digital, es sorprendente que todavía tengamos registros de accesión que tienen dos o tres siglos de antigüedad en los museos. Mientras que es difícil mantener registros digitales de un año al siguiente. Personalmente, a mí me gustan estos registros escritos en papel. Y es muy importante, como sea que lo hagan, que tengan una copia de respaldo asegurada de su registro de accesión que no se mantenga en el lugar. Y como les dije, en el Brujo, uno de los aspectos tristes del incendio en el Museo Nacional de Brasil es que había mucha información que no estaba respaldada. Entonces, no solo perdieron objetos físicos, sino muchos datos. Por lo tanto, hay que planificar el tener un respaldo, una copia de respaldo, y no tenerla en la misma oficina que podría incendiarse junto con el original, ¿no? Entonces, es de esperar que a medida que yo he estado hablándoles de esto, ustedes hayan puesto sus vistos buenos, preguntas y aspas. Entonces, yo creo que este es un tema muy sustancioso e importante. Tomémonos 10 minutos para discutir sobre esto con los colegas alrededor de sus mesas. Si se pueden centrar en particular en las áreas en las que definitivamente no están haciendo esto en el momento, o si tienen preguntas. y hablen con las personas que quizás sí están haciendo eso o lo están haciendo mejor en su museo. ¿Ok? 10 minutos. Muy bien. Gracias. 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 Enrique. Enrique. Muy bien. ¿Puede decirnos un poco más sobre el problema que tienen respecto de la falta de un sistema de numeración eficiente? ¿Puede darnos un poco de detalle? El tema era... justo la consulta del código venía de las compañeras porque ellas no manejan una colección. Llegan a una colección y tienen que levantar la información y se encuentran con muchos tipos distintos de códigos. En el caso personal, nosotros tenemos una colección muy antigua en la que cada cierto tiempo la estructura del código ha ido cambiando. Generalmente asociado al año de ingreso y a un número dentro de ese año. Desde los últimos años, lo que hemos optado nosotros es establecer un código con un par de iniciales que se refieren a la colección y un número correlativo infinito. No lo hemos seccionado por años, no lo hemos seccionado por tipos de bienes. Para que no se genere ninguna confusión y simplemente vaya continuando, continuando, continuando. Entonces, han ido. Esto es un sistema típico de numeración en que un museo le da un número que comienza con el año de la accesión y luego si es el quinto grupo de materiales que ingresan. Por ejemplo, vamos a decir, si tuvieron una donación de cinco pinturas y ese es el quinto único grupo de material que ha sido accesionado ese año, sería 1965.5 y luego cada una de las cinco pinturas tendría un subnúmero como .1, .2, etc. ¿Ese es el tipo de sistema que algunos de ustedes están usando? ¿Sí? ¿No? ¿No? Y ahora han cambiado a un sistema que es una secuencia correlativa de números, ¿correcto? Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿es eso un problema? ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Cada objeto tiene un número único de un tipo o de otro? Claro. En ese caso específico de la duda del código, era sobre los compañeros que hacen registro pero que no pertenecen a esa colección. Y al encontrarse con muchos códigos, se torna complicado identificar cuál es el código real, actual del objeto. En el caso de nosotros, la necesidad de cambiar el código fue porque tenemos cuatro o cinco códigos distintos, pero ninguno corresponde a un inventario completo. O sea, no es que todos tengan los cinco códigos. Algunos tienen uno, otros tienen otro. Por lo tanto, no podíamos heredar ninguna de esas codificaciones. Y teníamos que comenzar de cero con un código general que agrupe toda la colección. Entonces, están renumerando las cosas que habían sido previamente codificadas. Sí, exactamente. Ok. Eso no siempre es necesario, pero creo que si tienen una colección relativamente pequeña, los tipos de contenido de este museo en comparación con un museo de historia natural o de arqueología grande, entonces es un número manejable de objetos. La renumeración es una opción en ese caso. Pero les recomendaríamos mucho que en ese registro del catálogo de esos objetos, registren también todos los números previos. Está haciendo todo eso. Ok. Muy bien. Sí. La gente puede equivocarse si no hace eso porque definitivamente hay que anotar cualquier número que el objeto haya tenido porque eso documenta los números antiguos. Pero parece que ustedes ya anticiparon ese problema. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, en términos generales, no importa realmente el tipo de sistema de numeración que utilicen. Algunos museos usan esto, otros usan una numeración arbitraria más directa. Siempre y cuando el número sea único y no haya posibilidad de confundir un objeto con otro, entonces está ok. La única cosa que yo diría es que mejor no clasifiquen dentro del sistema de numeración. Una vez trabajé en un museo donde se habían dado números relacionados con almacenes particulares o tipos de colección particulares. Y luego, por supuesto, si se reorganiza la colección, todo el sistema de pronto deja de tener sentido. Entonces, eso no es necesario. Siempre y cuando cada objeto tenga un número único que se le asigna de manera segura. Todo debería estar bien si es así. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso responde a la pregunta? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, podemos ponerle un visto bueno a la de codificación. Muy bien. Ya hicimos esta. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o cosas que quisiera decir en torno a este procedimiento? ¿Sí? Nosotros tenemos problemas con la generación de respaldos o backups de los registros que generamos, ¿no? Creo que forma parte de un problema de la política del Estado de tener siempre un sistema de respaldo dentro de sus sistemas informáticos. Porque trabajamos de manera informatizada como en muchos lugares. Se invierte mucho en equipos nuevos, en software, se invierte en cámaras fotográficas, etc. Quizás en recursos humanos hasta cierto punto. Pero una grave falencia es el asunto de un sistema de backups. Y eso nos ha perjudicado varias veces. Hemos perdido mucha información incluso en los últimos diez años. Y eso nos ha generado un problema en la medida de que, por ejemplo, hemos tenido que actualizar la información sobre ciertas colecciones. Y estas han sufrido algún tipo de vandalismo, incendio o daño. Y solamente tenemos los registros de entrada. Eso es un tema que nosotros necesitamos, como Ministerio, ajustar más. Vamos a seguir insistiendo. Entonces, yo creo que ese es un problema tremendo. Sin embargo, hay algunas buenas guías y buenas prácticas en la preservación digital. Por ejemplo, hay una red internacional de preservación digital. Voy a hacer una nota y les voy a mandar el enlace a eso para que lo chequeen. Porque tienen muy buenos consejos. Pero sí, definitivamente, ese es un problema de informática en el Estado. Pero mientras tanto, ustedes en realidad podrían instituir una política de producir material impreso que lo tienen en copias y las mantienen separadamente y eso podría estar en un registro físico permanente. ¿No? ¿Eso podrían hacer? ¿Sería práctico o no? No. Ok. Ok. También tenemos registros antiguos. Material muy antiguo. Estoy hablando de 50 años, 60 años. Fichas, inventarios. Y no hemos podido todavía digitalizar toda esa información. Generar más impresos, más material impreso de archivos digitales. Entonces, considerando nuestra falta de espacio, por ejemplo, no nos resulta óptimo. Quizás trabajar en un sistema de backups en la nube quizás sí sería más interesante para nosotros. Sí. Sí. Hablemos de eso a la hora del almuerzo, quizás, con respecto al escaneo y la conservación digital. Ese es un problema grande. Entonces, ¿qué tal si dejamos este tema? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora voy a hablar de control de la ubicación y los movimientos. Según mi experiencia, muchos museos entran en dificultades en este tema. Porque depende de todos los que necesiten un objeto por cualquier razón. Y ellos tienen que ser muy diligentes y actualizar los registros de los objetos. Y muy rápidamente las cosas pueden ir mal. Si la gente mueve objetos y no actualiza el sistema, uno termina teniendo estos problemas, ¿no? Seguramente todos ustedes han tenido problemas así. Sí. Entonces, la clave para este procedimiento es que ustedes tengan un sistema para asignar un nombre o código en particular a cada espacio en su museo. Si vamos a tomar este museo, por ejemplo, habrá objetos en las distintas galerías del museo principal. Y cada habitación dentro del museo principal tendrá su propio nombre o código. Y también puede ser que cada gabinete en que se muestran los objetos tenga su propio nombre o código. Y también habrá almacenes para material que no se está mostrando. Y ahí cada una de las habitaciones, cada uno de los anaqueles, cada gabinete y sus cajones y cada repisa o cajón tiene que tener una identificación única que está documentada. De esa manera, ustedes pueden decir, bueno, este objeto está en esta habitación, en este gabinete, en este cajón. Y ustedes pueden ir directamente a ese lugar. Y luego, bajo pena de muerte, si alguien mueve ese objeto, por cualquier razón, por cualquier tiempo, ustedes actualizan el registro de ubicación. Porque si no, es muy fácil decir, ah, bueno, necesito que estos objetos me los den, voy a hacer un poco de investigación, me los llevo a mi escritorio y después se olvidan. Y vemos que hay un montón de escritorios con cajas y objetos apilados. O también un objeto se viene para aquí para su conservación y se olvidan de registrarlo. Y más tarde o más temprano, con el tiempo, entrarán en pánico porque la gente estará buscando el objeto y no lo pueden encontrar. Y entonces ustedes se preguntan, lo hemos perdido, lo han robado y no saben. Entonces yo diría que esto es probablemente el procedimiento más importante de todos. Porque uno tiene que saber dónde está todo y uno tiene que saberlo todo el tiempo. Entonces, si encontraron los requisitos mínimos en sus materiales, ¿tienen un sistema de registrar todas las ubicaciones? ¿Hasta el nivel de detalle que necesitan para ir directamente a ese anaquel, por ejemplo? O a ese gabinete donde se despliegan las cosas. También pueden necesitar hablar sobre el ambiente de esos espacios respecto de temperatura, humedad relativa, niveles de luz, etc. ¿Tienen un sistema, entonces, para registrar las condiciones ambientales de cada espacio? ¿Tienen una manera de registrar el movimiento de un objeto, incluyendo la fecha en que lo movieron? ¿Y si ocurre todo el tiempo y si se cambia el registro de ubicación? ¿Y pueden ustedes encontrar información sobre ubicación actualizada por número de objeto y nombre de ubicación? De tal manera que miran su base de datos, hay un objeto en particular que quieren encontrar. ¿Y pueden ustedes ir del registro a la ubicación directamente? ¿Tienen un registro de quién ha usado los objetos? ¿Y quién está autorizado a esos movimientos? Y si esto es exigido por una política, entonces, de repente, también tienen una política de que solo el conservador puede abrir un gabinete y mover un objeto. ¿Tienen una historia de las ubicaciones previas de un objeto? Si es que eso fuera práctico. Y la razón de eso es que, si, por ejemplo, ustedes tuvieran un problema con plagas o hongos o algún otro problema, moho, pueden quizás verificar dónde había estado el objeto para poder ver otros objetos que estuvieron en el mismo lugar. De tal manera que esto es bien útil, el tener una historia de dónde se han mantenido los objetos. Y cuando están moviendo objetos, ¿tienen una manera de evaluar sistemáticamente los riesgos de mover esos objetos? Tanto para daño potencial a los objetos mismos, como por daño potencial a la gente que lo mueve, particularmente en el caso de objetos grandes y pesados u objetos que tienen algún tipo de peligro. Y si los objetos salen del edificio y están siendo transportados a algún lugar, ¿tienen ustedes una manera de verificar si su seguro va a cubrir los objetos mientras están en tránsito y no en el museo? Entonces, espero que tengan muchos vistos buenos, unas preguntitas y espero que no muchas aspas. y nuevamente conversen con sus vecinos sobre lo que tienen en su museo y compárenlo con lo que ellos tienen y a ver si pueden aprender unos de otros. ¿Dónde está el micrófono? Ok. Entonces, ¿hay algún tema específico o problema específico que surgieron en primer lugar como parte de esta conversación que han tenido? ¿Con respecto a este procedimiento? ¿Algo que salió a la luz en primer lugar? ¿No? Muy bien. ¡Qué bueno! Entonces, como les dije, no puedo dejar de subrayar la importancia de este procedimiento, porque si no tenemos este procedimiento, surge el caos, se hace toda una locura. Bueno, entonces, esto nos lleva al tema de los inventarios. No se ve muy claramente, pero este es Sisypho. Luchando contra el peso de la roca que carga. Y esto me parece es como se siente mucha gente en los museos acerca de los inventarios acumulados que tienen. Pero no tiene que ser así necesariamente. Y de hecho, tenemos en marcha una campaña en el Reino Unido que se llama Eliminemos el inventario acumulado, los retrasos. Y salió esto a la luz cuando estábamos efectivamente revisando Spectrum para hacer la quinta revisión, la quinta edición. Hicimos muchas consultas y lo que encontramos es que había una confusión acerca de lo que quería decir inventario, información de inventarios. Los museos que habían estado tratando de cumplir con los estándares de Spectrum, no lo lograban con lo que se refiere al inventario. Y con este sistema de acreditación que les mencioné, se requiere que los museos tengan un plan para eliminar estos inventarios atrasados en un plazo de cinco años. Y hace 20 años yo trabajaba para la Asociación de Documentación de Museos dando capacitación acerca de la manera de enfrentar estos retrasos. 20 años después, algunos de esos mismos museos todavía no han terminado sus actualizaciones de inventarios. Y entonces fue realmente una revolución porque nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas mal. Las orientaciones no eran claras. La gente encargada de las acreditaciones estaban sobreinterpretando, sobre exigiendo. Y todo el mundo confundía la información a nivel de inventario con la catalogación, con los catálogos. Y realmente no se trata de ninguna manera de lo mismo. No son cosas completamente diferentes. Entonces, cuando hablo de información a nivel de inventario, lo que quiere decir es que tenemos que tener un número, un nombre, el número de objetos, si se trata de un grupo de objetos, una descripción muy breve o una imagen. la ubicación actual, información sobre la propiedad del objeto, si no es propiedad del museo mismo, y una nota sobre quién y cuándo registró dicha información. Y eso es todo. Y no necesariamente para todos los objetos dentro de la colección. Así que, por ejemplo, los museos arqueológicos y los museos de historia natural en particular, tienen materiales, una enorme cantidad de materiales, de excavaciones arqueológicos y cientos, de miles y hasta millones de especímenes. Y se demoraría mil años y mil personas encargadas de hacer un inventario de dichas colecciones. Así que, pero, estamos tratando, estamos alentando a los museístas a que piensen más como fueran archivistas. ¿Alguno de ustedes ha tenido capacitación en archivos aquí? No. Entonces, los estándares internacionales para la catalogación de inventarios de arquivos y de museos son diferentes por una razón principal, y es que la documentación archivística tiene un enfoque de arriba hacia abajo. Mientras que la documentación museográfica empieza con el primer objeto y pasa al siguiente y al siguiente. Y si uno adopta el enfoque tradicional de los museos, se van a demorar mucho tiempo hacer un inventario de la colección de un museo. Pero si adoptan el enfoque de los archivos, van a tener una visión general de la colección muy rápidamente. Así que, en términos de, desde el punto de vista de la estrategia para abordar este retraso del inventario, tendríamos que pensar como los archivistas. Si uno tiene, por ejemplo, un museo de historia natural, y tienes 30 gabinetes de especímenes, por ejemplo, de mariposas, que han sido objeto de la colección de una persona en particular, inmediatamente para el inventario puede afirmar que tenemos este grupo de especímenes de mariposas, y luego puedes decir algo en términos generales, por ejemplo, que las coleccionó una persona en particular, que son especímenes de una zona geográfica específica, y cuántos gabinetes tienes, y cuántos cajones tiene cada armario, pueden hacer un estimado del número total de especímenes. Y entonces, así, rápido, vas a tener un registro útil, y puedes empezar a cuantificar el problema, y puedes hacer lo mismo con el material arqueológico, o con álbumes de fotos, cualquier otra categoría de objetos numerosos, que tomaría muchísimo tiempo de escribir uno por uno. Pero sí puedes afirmar algo, dar alguna información útil sobre esa colección de manera bastante rápida. Y les parece que puede ayudarlos, por lo menos para empezar a pensar en el problema. Y la otra cuestión es que hay que, cuando se está haciendo este inventario, no hay que caer en la tentación de empezar a catalogar, hay que tomar el toro por las astas. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, si tu museo tiene una colección de monedas de oro, es muy importante desde el punto de vista de la seguridad y de la rendición de cuentas, es decir, que tienes, por ejemplo, 100 monedas de oro, y que son estas, y sabemos dónde están acá. Eso es todo lo que se necesita desde el punto de vista del inventario. Lo que sean esas monedas, sus fechas, su fecha de acuñación, el lugar de acuñación, cualquier otra información o descripción, es información de catálogo, y eso puede esperar. Y lo que suele suceder cuando la gente de los museos trata de hacer un inventario, es que abren el primer cajón o caja y dicen, ah, qué interesante, y empiezan a hacer investigaciones, y empiezas a catalogar, en lugar de hacer simplemente, ok, contemos las monedas, siguiente caja. Me doy cuenta que están asintiendo con la cabeza. Entonces, sí, efectivamente, pues, me parece que estoy dando en el clavo. Así que, cuando hablamos de la información de inventario, esto es lo que significa, lo que quiero decir. Y vamos a hablar de los catálogos después del almuerzo. Pero por el momento estamos adoptando un enfoque así bien radical. Esto es todo a lo que nos referimos. Y a veces ni siquiera esto se hace para todos los objetos, todos y cada uno de los objetos. Y, de hecho, Spectrum 5, por primera vez, nos dio esta idea, esta definición de lo que significa la información de inventario, y, de repente, ya todo parecía ser bastante lógico, y nos dieron muy buena retroalimentación, comentarios acerca de este enfoque. Bien, entonces, vemos los requisitos mínimos, y ahí los tienen todos completos. Esto se relaciona con estos elementos de información que les acabo de mencionar. No los estoy enumerando aquí todos, pero los tienen ustedes ahí en su separata. Así que, por ejemplo, quisiera mencionar tres cosas acerca de los requisitos mínimos de estos estándares para inventarios. El primero es que tienes que cumplir con los requisitos mínimos de todos los otros procedimientos primarios. De tal manera que no tenga ningún sentido preparar un inventario si no tienen los procedimientos de control de ubicación, propiedad, movimiento, etc., porque no puedes hacer un inventario de algo que se está cambiando el sitio todo el tiempo. Así que tienes que saber hoy, ya tienes los procedimientos que te permiten hacer el rastreo de estos objetos. Si no cuentas con los otros procedimientos, entonces primero establecelos y luego cuando vayas haciendo el inventario vas a poder recurrir a estos procedimientos previos para resolver el problema del inventario atrasado. El otro tema es que estamos pensando en el inventario como en términos de inventar y usar y no inventario. Estamos pensando en un verbo y no en un sustantivo. No estamos necesariamente diciendo que tienen que tener un documento específico, una base de datos que se llama el inventario. Estamos hablando de información a nivel de inventario que puede reunirse, si fuese necesario, con poca anticipación. Y podría bien suceder que la información que les acabo de mostrar esté ubicada en diferentes puntos del sistema. Por ejemplo, registros de catálogos, registros de autenticidad, registros de ubicación. No queremos decir que tienes que tener una base de datos de inventario independiente. Esto puede ser problemático porque si tienes dos sistemas es muy difícil sincronizarlos. Así que el principio consiste en que si viene un auditor, por ejemplo, y les dice, ok, en tu museo queremos hacer una auditoría de este almacén específico, podrían ustedes entonces reunir una lista de todos los objetos o grupos de objetos que deberían estar en dicho almacén en la fecha tal o cual. De la misma manera, si les roban y la policía les pregunta, ¿qué les falta? Podrían hacer una lista de las cosas que tendrían que estar en el museo, por saber si les falta algo o qué cosa les falta, qué cosas han robado. Sería muy vergonzoso si no pudieran decir qué cosas es lo que les han robado. ¿Eso les queda claro? Es decir, lo que quiero decir es que tienen la información que pueden reunir eventualmente si fuese necesario, pero no necesariamente van a tener que tener una cosa que se llama el inventario. ¿Sí? Y luego la tercera cuestión es que quiero que se den cuenta de que si no tienen esta información ahora, deberían tener un plan para reunirla o para hacer esta tarea en un periodo dado. Y esta tarde, en la última parte de esta sesión, vamos a ver un procedimiento de planeamiento, de documentación para empezar a pensar cómo podríamos llevarlo a cabo, aplicar este procedimiento. Y a menudo hemos visto, cuando hemos hecho estos programas de actualización de inventario, que uno tiene que fijarse un plazo dado y entonces uno tiene que decir, qué cosa podemos hacer, por ejemplo, en tres meses o en seis meses, qué cosa es factible. Y les va a sorprender darse cuenta de lo rápido que se puede obtener información muy útil que les va a permitir manejar mucho mejor su conexión actual que en la actualidad, incluso si se trata de una colección grande. Así que, ahora vamos, si podrían, por ejemplo, ver esta lista que tienen de este procedimiento de inventario y pensar en si ya tienen o no tienen estos inventarios. Por lo menos, por las casas, caras que he visto en la sala, me parece que nadie tiene esta información, por lo menos no para la totalidad de su colección. ¿Alguien está en esta situación maravillosa de que sí, efectivamente, tienen un inventario de sus colecciones? No, no, creo que nadie. Bueno, no están solos en el mundo, es muy raro, muy, muy, muy raro encontrar museos que efectivamente tengan estos inventarios, así que no se sientan mal. Hay una manera de abordar el problema, es posible. Muy bien, entonces, si pueden simplemente tener una discusión o una conversación bien útil con sus colegas en la mesa y háganlo comenzando a pensar cómo podrían resolver su problema de inventario dividiéndolo en pedazos manejables y tomar esta vista o esta visión de arriba a abajo, pueden comenzar a pensar, si les dieran, por ejemplo, seis meses para que produjeran información tan útil como sea posible, la de máxima utilidad en un tiempo fijo. No comenzar con lo primero, con el primer objeto y luego ir al segundo objeto, sino tomar una visión de arriba hacia abajo. ¿Cómo comenzarían a resolver eso en términos de un plan de proyecto? Entonces, pasen unos 10 minutos conversando eso con sus colegas, ¿ok? Estamos interesados en saber qué podrían hacer en un tiempo fijo que dé la información más útil que puedan en ese tiempo, dándose cuenta de que, claro, no les va a dar todo. Diez minutos para esto, por favor. Y luego tendremos un debate, porque este es un tema sumamente importante. Voy a conversar ahora por 50 minutos con ustedes hasta la hora del almuerzo. Ah, 15 minutos, porque estoy seguro que tendrán muchas cosas que decir. Entonces, ¿alguien tiene preguntas que surgen de las conversaciones que acaban de tener? Entonces, pensemos en algunos de estos puntos que mencionaron antes. Cosas como el origen desconocido de los artefactos, por ejemplo. A menudo, cuando uno hace un inventario, hay dos fases diferentes del proceso. La primera tiene que ver con revisar sus almacenes y revisarlos rápidamente para obtener una lista de lo que hay ahí. A cualquier nivel de detalle que ustedes piensen que sea lograble en el tiempo en que les han dado para hacerlo. Y la manera recomendada de proceder es que ustedes revisen esto anakel por anakel, habitación por habitación, y que escriban lo que ven, lo que tienen delante de ustedes en los anakel. Si son objetos individuales, ustedes van a escribir, apuntar cualquier número que esté escrito en el objeto. Entonces, es de esperar que habrá algún tipo de número en el material. Si no hay números en el material, van a darles un número temporal. Y normalmente, comenzamos ese número con T, por ejemplo, que significa temporal. En casellano también funciona. Entonces, es un número arbitrario. Ustedes comienzan con T1, T2, etcétera. Y van a darle una etiqueta temporal al objeto que tiene ese número. Entonces, vamos a decir que tenemos esta colección de planchas arriba, ¿no? En el anakel, en la repisa de arriba. No tienen números. Yo los voy a llamar T1, T2, T3 y T4. Y voy a tener unas etiquetitas con esos números puestos encima. Y se los pego a los objetos y luego voy a ingresarlos en una hoja de cálculo temporal. Ustedes pueden estar en el almacén con su iPad o con su laptop y van haciendo esto a medida que van avanzando. Entonces, ustedes se sorprenderán de cuán rápido pueden ver toditito lo que hay en un almacén. Simplemente registrando ese nivel mínimo de información. Entonces, tengo T1, es una plancha. T2, plancha. No me importa qué tipo, no me importa nada más. Entonces, simplemente le tomo una fotito de repente a medida que avanzo para ayudar con eso. Eso está bien también. Pero por el momento simplemente me interesa en contar todas las cosas que tengo, darles números y resolver el problema ese. Entonces, eso se hace bastante rápido. Y ustedes podrán, con unas cuantas personas, pasar por todito el almacén, incluso si es grande, de una manera bastante rápida, sorprendentemente rápida. Y si lo piensan, en las empresas siempre se hace eso. Se verifica el inventario de números de objetos todos los años en unos días. Entonces, sí se puede hacer. Y al final, lo que van a tener es una lista larga de números temporales y es de esperar que sea una lista bastante larga de objetos que tienen números, ¿no?, de museo. Y luego van a tratar de reconciliar lo que tienen en los almacenes con la documentación que puedan tener. Quizás ustedes tienen registros históricos, ¿no?, registros antiguos o archivos de correspondencia antiguos o actas de reuniones de comité donde se reportó que se había adquirido objetos. Entonces, habrá documentación en algún sitio, espero, y lo que toma más tiempo es tratar de darse cuenta de si sus objetos misterio encajan con las cosas de las que están leyendo en su documentación histórica. Entonces, eso es lo que toma tiempo. Y estamos descubriendo que con los museos que forman parte de nuestro programa, ellos normalmente pueden hacer la lista temporal en, digamos, seis meses. Pero les toma un par de años trabajar y tratar de reconciliar la documentación que pueda haber con los artículos que tienen en los almacenes. Entonces, si hay documentación es menos problema porque hacen todo, perdón, si no hay documentación es menos problema porque comienzan de cero, les dan números temporales y luego se vuelven estos números permanentes. Pero si tienen documentación heredados, puede tomar un tiempo para hacer la reconciliación. Entonces, eso podría ayudar con el origen de algunos de sus artículos. Quizás haya documentación que puede aplicarse aparentemente a los objetos que han encontrado. Y pueden comenzar a hacer el enlace, incluso si fuera tentativo. De repente no están seguros, pero dicen, ok, en 1900 y pico tuvimos una reunión de comité que reportó que habíamos adquirido una colección de lo que sea. Encontramos esto en nuestro almacén y parece que es lo mismo. A ver, vamos a hacer una nota sobre eso. Y a menudo, eso es todo lo que pueden hacer. Si tienen registros de accesión históricos, hemos encontrado que es útil, si es posible, tratar de digitalizar esos registros manuales que pueden tener. Toma tiempo hacerlo porque hay que ingresar los datos, es una tarea de ingreso. O si es un sistema tipeado, el que han registrado, pueden escanear y hacer reconocimiento óptico de caracteres. Pero ayuda bastante al proceso de reconciliación si es que ustedes tienen versiones legibles a máquina de cualquier documentación que tengan. Porque así pueden revisar y pueden hacer enlaces entre lo que encontraron en los almacenes y lo que está registrado en la documentación histórica. Y tenemos un buen estudio de caso en nuestra página web sobre un museo que hizo justamente eso con una colección histórica bastante grande. Perdón, perdón, de historia natural. Y se pasaron un tiempo ingresando su registro de accesión, su base de datos. Y luego pudieron revisarlo, identificaron material que habían encontrado en los almacenes versus las cosas que estaban en el registro. Entonces, no les voy a mentir, es una chamba, toma tiempo, pero si han revisado los almacenes y tienen su lista temporal, ya saben cuál es la escala del problema. Y en su plan de documentación pueden comenzar a planificar un proyecto para hacer la investigación, la reconciliación en los meses y años respectivos. Pero si no tienen esa lista inicial de lo que tienen los almacenes, no pueden realmente hacer nada. Tienen que comenzar con esa lista. ¿Les comienza a sonar realista y factible? ¿Alguien piensa que no? Dicen, no, imposible hacer esto en nuestro museo. No, no se puede. ¿Alguien piensa eso? Sean honestos. Sí. Sí. ¿Es un momento en el nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Sí, es un problema grande. El personal de los museos hace varias actividades a la vez. Hace registro, hace conservación, hace catalogación, hace a veces museografía, hace inventario, a veces relaciones públicas. Y todo eso a la vez, muchas veces no hay prioridades y no hay un plan para cada una de las cosas. Entonces, está genial que hay un procedimiento, eso sí. Pero en la práctica hay que considerar el poco personal que en muchos casos es recurrente entre los museos. Uno de los argumentos que tenemos nosotros es que muy a menudo los gerentes de colección y los que son junior en esa organización son los que tienen que resolver eso. Y como parte de eliminar este trabajo atrasado, decimos que este es un problema de gobernanza. Entonces, tenemos por pocas cantidades de dinero unos balances que se hacen. Imagínense una situación en que el tesorero de su órgano de gobierno dice, señores y señores, les puedo decir que tenemos un poco de dinero y les puedo decir exactamente cuánto dinero tenemos. Estoy casi seguro de que casi todo ese dinero es nuestro, pero no estamos 100% seguros. No estamos seguros de dónde está. Y en 10 años les doy un informe actualizado. Eso nunca ocurrirá, por cantidades pequeñas relativamente de dinero. Y por otro lado, estamos diciendo que estas colecciones que estamos cuidando son tan valiosas que requieren apoyo público, requieren apoyo privado. Y por otro lado, estamos gastando dinero en esto, que es súper importante, pero no tan importante como para contarlo y como para rendir cuenta de ello. Esas dos cosas no funcionan. Este es un debate que hay que tener con los políticos, con los órganos de gobierno de las fundaciones y los fundadores. Si estamos en el negocio de los museos y eso es algo realmente importante, entonces vale la pena realizar este inventario que cualquier tienda de esquina haría. Así es que tenemos que volver a poner el énfasis en los organismos de gobierno, en vez de dejárselo al pobre gerente de la colección que tiene 100 cosas más que hacer y está tratando de hacer esto además. Hemos tenido ejemplos en los que en museos bastante grandes de las universidades, los miembros del personal han estado haciendo esto en su tiempo libre porque pensaban que era importante. Eso no debería ser, más bien debería decir el órgano de gobierno, vamos a priorizar esto, vamos a asignar una cantidad de dinero, quizás la exhibición X pueda esperar un año más. Primero tenemos que resolver esto y a partir de tener el inventario básico, todo lo demás sigue. Spectrum, desafortunadamente no puede conseguirle financiamiento para espacio extra para sus colecciones ni tampoco para materiales de conservación, pero si se cuantifica el problema, ustedes pueden comenzar a planificar. No pueden planificar sin información cuantificable, pueden decir, tenemos X, Y, Z material, tenemos material orgánico en un mal almacén, entonces tenemos que comenzar a planificar y tener un almacén apropiado para poner todo nuestro material orgánico ahí adentro. Pero si no tienen cifras y hechos, no irán a ninguna parte. A ver, por favor, el micrófono de nuevo. Gracias, Kevin. Realmente lo que dices para mí suena a música. Sí, es correcto. Nosotros en El Brujo, como sabes, hemos emprendido un proceso de alguna manera que hemos tratado de planificar. Lo primero fue atender una situación de emergencia en relación a los empaques y a los materiales utilizados y a las condiciones en las que estaban los depósitos. Y por ello, el equipo ha hecho un trabajo excelente modificando los empaques, cambiando los materiales, definiendo ciertos procesos, etc. Y mejorando también el uso o haciendo un uso eficiente de los espacios de cara a futuras investigaciones, porque no hay espacio que aguante si es que tenemos todo en las condiciones en que estaban. Pero ahora nos encontramos en la fase precisamente de lo que estás diciendo ahora, de hacer una cuantificación, un primer levantamiento de todo el inventario, depósito por depósito. Y necesitamos exactamente eso. Eso es lo que yo le estoy diciendo al equipo en los últimos meses. Terminamos la reorganización de los espacios en un mes. Y luego necesitamos saber cuánto, de qué tamaño es el monstruo para poder levantar todo este inventario. Entonces, justo hablando con José, me decía, empecemos por el inventario 1. Y lo que yo pensaba era, ok, hagamos una medición de tiempos para saber cuántas horas hombre necesitamos para levantar todo el inventario del primer depósito. Y lo que habíamos pensado era poner a una persona que hiciera esa labor por un tiempo, cronometrar más o menos cuánto le toma y poder saber. Claro, porque aunque parezca increíble, no somos capaces de verbalizar siquiera cuánto tiempo nos va a demorar o cuántas personas necesitaríamos tener para abordar uno de los ocho depósitos que tenemos. Entonces, ese es el estatus en el que estamos nosotros. Y lo que quisiera saber es si es que ustedes conocen alguna metodología, o sea, ha entendido este tema del inventario temporal y tal, y la reconciliación luego con la información existente. Pero quisiera saber si es que existe algún método o algo para poder cuantificar cuál es el recurso humano que se necesita para abordar, por ejemplo, el primer depósito en el que quieres hacer este trabajo. De cara luego a ingresar toda la información de manera correcta en la plataforma. Sí, creo que es un argumento excelente acerca del valor de hacer un pequeño piloto para precisamente tratar de hacer las cosas. Primero en pequeña escala y luego sacar lecciones y a partir de ahí hacer algún tipo de estimado sobre cuánto tiempo nos demora y los recursos que se requerirían para llevar a cabo todo el proyecto. Así que con eso podríamos argumentar mejor por qué se necesitan los recursos. Hemos hecho esta prueba, este piloto nos ha demorado tanto tiempo, con tanto personal, y para terminar con todo el proyecto necesitamos tantos recursos. Me parece que es una buena manera de atacar el problema porque cada museo en realidad es diferente y el tipo de metodología, cómo se detalla en espectrum paso a paso, en realidad nos da sugerencias de cómo poder hacerlo. Así que háganlo en pequeña escala, va a ser diferente en cada caso dependiendo de las colecciones que tengan, y luego pueden partir la documentación, el procedimiento de planeamiento de la documentación para elaborar un plan a más largo plazo. La otra pregunta era sobre cómo poder hacer, cuál era la pregunta exactamente, ¿puedes repetirnos? Creo que ya más o menos me contestaste, ¿no? Quería validar básicamente si es que la idea de hacer un piloto y hacer una primera medición con este piloto para luego de alguna forma cuantificar el tiempo y los recursos necesarios era una buena idea. Y por lo que me estás comentando, si estamos yendo por el camino correcto. Sí, creo que definitivamente sí estás en el camino correcto. Y luego a menudo los museos aprovechan a medida que pasan por los almacenes, hacen una revisión de las condiciones de estos almacenes porque están viendo los materiales, de repente puedes tomar algunas notas sobre la condición de los materiales. Y otra metodología que podrían de repente examinar y después les voy a poner en la pantalla después del almuerzo en la dirección de la página web, es la de ICOM, una metodología que ha desarrollado ICOM, uno de los subcomités de la Organización Internacional de Voces es la ICOM. Y que seguramente algunos de ustedes ya la han visto, ¿no? Y que es realmente una herramienta muy útil de orientación para la reorganización de los almacenes, obtener información para los inventarios. Después les voy a dar la referencia si es que todavía no la han visto, pero es una metodología muy buena. No me acuerdo cuál comité del ICOM era. ¿Cuál comité? ¿De ICOM era? ¿De conservación? ICROM. Sí, ACROM. Entonces, sí, vamos a ver esto después del almuerzo. ¿Ok? Pero ahora ya... No he pasado. Ya son más de la una. Y puedo ver que... Ah, todavía no ha llegado el almuerzo. Ok, entonces voy a hacer más preguntas por un rato. Bueno, pero ustedes ya se estarán dando cuenta de que teniendo información a nivel de inventario, es la clave para hacer todo lo demás. Es la clave para todo el planeamiento que quieran hacer y también es la clave para... Es fundamental para planificar el procedimiento de catalogación del que vamos a hablar después del almuerzo. Y la buena noticia es que... ¿Llegó el almuerzo? ¿Llunch is ready? Me parece que hay una invasión gatuna por ahí. Entonces, sí, vamos a hablar después del almuerzo de los catálogos, ¿sí? Y con este catálogo... No se termina nunca. Nunca se terminan de hacer los catálogos. Durante decenios, décadas, los museos han estado jalándose los pelos, tratando de culminar, completar los catálogos de sus colecciones. Pero eso no estaría imposible. Porque un catálogo es un registro de información acerca de las colecciones. Y siempre hay más y más que decir sobre las colecciones. Hay más investigación, eso les da más información. Y es mejor pensar en el catálogo como un repositorio abierto, donde vas incluyendo todo el conocimiento que puedas recopilar sobre la colección. Y así que una vez que tienes un nivel básico de inventario de información, a nivel básico de inventario, y puedes manejar tu colección, lo que vas a tener es no un inventario atrasado, sino una serie de oportunidades de investigación. Se te abren una serie de oportunidades de investigación. Así se van a sentir un poco más tranquilos y satisfechos. Entonces, creo que, parece que sí. ¿Quieres decir algo ahí atrás? Sí. Un comentario en la parte de atrás, por favor. Gracias. Yo solo quería compartir una experiencia. El Museo Central pertenece al Banco Central de Reserva. Entonces, al formar parte de un banco, es muy estricto en sus políticas y en sus procedimientos. Todos los años, obligatoriamente, hacemos un inventario de los bienes culturales y también del bien mobiliario. En el caso de los bienes culturales, tenemos una colección de 25.000 objetos. Y el inventario este año nos ha tomado cuatro meses. Y básicamente, al inicio, confundimos el inventario con la catalogación, porque este año, todas las personas que participamos del inventario lo hicimos por primera vez. Entonces, no teníamos claro que se trataba de un conteo, sino de verificar información, datos, y estuvimos confundiendo con la catalogación. Cuando notamos ese error, empezamos a trabajar de manera más rápida y sí se pudo hacer 25.000 objetos que incluyen monedas, objetos artísticos, objetos arqueológicos, en diferentes ubicaciones, en depósitos, en almacenes, en exposición, en dos museos a la vez. Entonces, sí se puede hacer. Si hacemos un inventario básico mínimo de conteo, con los requisitos mínimos que acaba de mencionar, si se puede hacer, nosotros lo logramos en cuatro meses. Fantástico. Excelente, gracias. Excelente estudio de caso. Excelente caso. Y no vamos a hablar mucho acerca de la auditoría, pero tener la información a nivel de inventarios también es importante para las auditorías. Así que en unos museos, una vez que se tiene esta información de inventario, en el futuro, en los próximos años, va a ser más fácil hacer las auditorías, porque ya no tiene necesariamente que ver todo, sino que puedes tomar muestras aleatorias al azar, que es igual que cuando se hace una auditoría financiera. Se toma una muestra de facturas, de recibos, etc. Y entonces los auditorios pueden, a partir de la lista de inventarios, sacar esta muestra de objetos y verificar que las cosas están donde se supone que tienen que estar. Entonces las auditorías siguientes son mucho más fáciles, o incluso son posibles, si no se habían hecho antes. Así que es un excelente caso, dicho sea de paso. ¿Alguien ha empezado ya a tratar de abordar estos inventarios atrasados? Ya se nos ha hablado acerca de lo que se está haciendo en El Brujo. Y este otro ejemplo del Banco Central, Central Bank Museum. ¿Y alguien más ha lanzado algún proyecto de este tipo o tiene alguna idea de tiempo que hayan pasado en un proyecto específico de este tipo? Por ejemplo, el micrófono, por favor. Sí, como decía Gerardo hace un momento, es muy difícil hacer todo este trabajo. Yo creo que comienza principalmente con que el director de tu institución también esté comprometido con ese propósito. En la colección donde yo actualmente estoy a cargo, históricamente no han pasado de una a dos personas que trabajaban ahí. Con dos personas es muy difícil hacer cualquier cosa. Hoy en día somos siete. Así que podemos hacer muchas más cosas. Ahora, lo que sí es cierto es que a veces, y me ha pasado, que esperas que llegue la persona ideal para hacer un trabajo determinado. Pero con la práctica te das cuenta de que no. Por estas cosas extrañas que pasan, entre estos siete tengo un soldado, que era de seguridad, que tiene fuerza. Y tengo una tesorera que veía la caja. Entonces, la tesorera está acostumbrada a manejar números, códigos, y es muy rápida digitando. Ella está haciendo la digitalización de los inventarios de 1966 y 1916. Ya tenemos digitalizado el 66 y estamos por terminar el del 16. Y el que era de seguridad nos ayuda con la verificación del mobiliario. No tenemos, lamentablemente, los muebles, las herramientas, estas hidráulicas para mover un sillón o un ropero. Usualmente necesitabas cuatro o cinco personas. Pero ahora, con el orden que hemos establecido y con la fuerza física que tenemos pues a fuerza para mover, se están haciendo cosas. Hemos terminado, sí, ya, digamos, nos faltaron un par de días para establecer unos códigos, pero la pinacoteca, todo lo que es pinacoteca, dentro de la colección, ya está verificado, codificado, sabemos dónde está, sabemos que le faltan algunas cosas. Y están prohibidos, como decías hace un rato, de catalogar. No te distraigas, o sea, trae el cuadro, solamente cuéntalo, mírelo y dónde está. Porque, claro, generalmente el profesional de colecciones, de museo, se resiste a volver a dejar el cuadro sin haberle tomado una buena foto, sin haberlo embalado, sin haberlo acomodado. Pero si queremos llegar al nivel de perfección, desde el primer contacto con el objeto, no acabamos. Pues nunca. Y para que no se sientan más, yo les digo, ese cuadro ha estado ahí 50 años, olvidado. Digamos, que espere unos meses más, a menos que se esté cayendo a pedazos, ahí sí tienes que pasar inmediatamente a conservación. Pues eso, estamos ahí en camino y separando el inventario por bloques, como dice ya, por ambientes, también puede ser por objetos, porque es muy distinto la catalogación de pinturas o el inventario de pinturas que el inventario de muebles o el inventario de monedas que nosotros tenemos 1.500 pero todos están en un solo archivador. Con hacer esto lo puede hacer una sola persona, ¿no? Pero sí, sí se puede. Gracias, y me acabas de hacer acordar que cuando se trata de cuando tenemos que presionar a los entes rectores para que dediquen recursos, generalmente son las compañías de seguros las que exigen este tipo de inventarios, particularmente los museos de arte, las colecciones de arte, que puedan estar aseguradas, que tengan seguros. Para las compañías de seguros es casi normal que tengan esta información de inventarios y la exigen además. Y entonces el organismo rector, la junta del museo, tiene que cumplir con esto, porque si no, la colección no es asegurable. Entonces, esto es un argumento más para convencer al ente rector de que se deben llevar a cabo estas tareas de inventario. Entonces, me parece que vamos a irnos a almorzar en un par de minutos. No quisiera comenzar con la siguiente presentación porque la de los catálogos es un tema completamente diferente. La otra cuestión que me llamó la atención cuando hacías este comentario es si es usual o común que los museos recurran a voluntarios para hacer trabajo en las colecciones. ¿Se hace eso en alguna medida? ¿Usan voluntarios? Sí, algunos suben aparentemente. Ok, unos sí, otros no, porque sería una cosa muy normal, por ejemplo, en los museos del Reino Unido. Incluso museos que tienen staff profesional tienen un grupo bastante grande, un equipo de voluntarios que ayudan con muchas actividades. no solamente no solamente en la parte de atención al público, sino también en las tareas. Por ejemplo, en mi grupo teníamos como dos voluntarios que hacían muchísimo trabajo con las colecciones y esta es una cuestión para la que podrías entrenar un grupo de voluntarios muy interesados, comprometidos con llevar a cabo este tipo de trabajos. Eso sería perfectamente normal en el Reino Unido. No sé si sería posible acá en el Perú, pero seguramente se podría hacer con una supervisión adecuada. ¿Alguna otra cosa que quieras decir acerca de los inventarios? ¿Algún otro comentario? Y seguiremos entonces después del almuerzo. Gracias.